Nos encontramos invitando a todos los pagadores a efectos de que puedan remitir el valor equivalente al 30% del salario de vengado en concepto de aguinaldo en favor de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y en el caso de las personas no asalariadas con obligación de pagar alimentos, un valor equivalente a una cuota correspondiente a la mensualidad. Antes del 23 de diciembre la Procuraduría General de la República espera que se haga efectivo el depósito del aguinaldo a sus hijos. Desde esta fecha tienen que recordar esa responsabilidad. Así que confiamos que después de esa entrega los pagadores o de forma voluntaria puedan acudir a hacer los depósitos en las cuentas bancarias institucionales para nosotros proceder a las conciliaciones y a la entrega o los depósitos de las cantidades que le correspondan a cada uno de nuestros niños y niñas. El Código de Trabajo de El Salvador establece que un patrono debe pagar el aguinaldo a un empleado entre el 12 al 20 de diciembre. Por esta razón la Procuradora ha dado un límite de tiempo. En lo que va del año se ha recolectado una importante cantidad de dinero para los niños y adolescentes, señaló la titular. Un promedio de 35 mil alimentantes se está recolectando una cantidad dineraria a la fecha de 23.3 millones de dólares y se han pagado un equivalente similar en favor de nuestra niñez y la adolescencia. Para quienes incumplan con el pago de las cuotas, estas serán las sanciones que podrían enfrentar. Pues cae en mora. Y recuerda que con la reforma que se hizo al Código de Familia, eso traerá una serie de repercusiones. No va a poder obtener créditos bancarios, no podrá hacer refrendas de licencias, de tarjetas de circulación y muchas otras consecuencias que podrían llevar incluso hasta la comisión de un hecho delictivo por el impago de las obligaciones alimentarias que tiene y lo implicaría la imposición de una consecuencia jurídica ya de carácter punitivo que lo coordina y lo dirige la Fiscalía General de la República. La funcionaria dijo que a pesar que se está trabajando en crear conciencia y se está garantizando respuesta rápida a las demandas por cuotas alimenticias, es posible que el porcentaje de irresponsabilidad paterna sea más alto y seguirán trabajando en ello. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán. Gracias.